¿Cómo se sabe mi senso? Gerardo Islas Maldonado, coordinador del partido Nueva Alianza, PANAL, en el Congreso del Estado del Puebla, anunció que entregará a la Junta de Gobierno y de Coordinación Política su licencia y solicitud para postularse como gobernador interino de la entidad. De acuerdo con ADN Político, al menos 15 ciudadanos están buscando ser el próximo mandatario temporal debido al accidente aéreo en el que perdieron la vida el senador Rafael Moreno Valle, su esposa, la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso, y tres personas más que viajaban con ellos. Congreso de Puebla, arroba Congreso Pue, Januari 9, 2019. Islas Maldonado ofreció una entrevista a Intolerancia Diario en la que dijo que tiene experiencia política y social para consolidar la entidad, y aseguró que cuenta con el respaldo de los ciudadanos por lo que tendrá una reunión con los coordinadores para afinar los detalles de su candidatura. Conozco el Estado, siempre he estado en políticas públicas para consolidar la entidad y bueno, como muchos de mis otros compañeros, entendemos la legítima aspiración de gobernar nuestros estados más cuando se escuchan expresiones que me respaldan, en este caso tendremos ya el día de mañana, jueves, una reunión previa a los coordinadores para ver las fechas y meter la solicitud de licencia para ausentarme del cargo como diputado local y enviar la solicitud para poder participar en este proceso. Congreso de Puebla, arroba Congreso Pue, Januari 8, 2019. Islas Maldonado, quien dirigió la Secretaría de Desarrollo Social del Puebla, comentó que ya ha tenido reuniones con los diputados locales, dirigentes de partidos políticos estatales y nacionales para cabilder y considerar las posibilidades reales de triunfo en este proceso. He tenido reuniones no sólo con diputados locales sino con dirigentes de partidos políticos estatales y nacionales para cabildear y saber las posibilidades reales con las que contamos para participar en este proceso y sobre todo que pueda trabajar en el perfil. Islas Maldonado adelantó que un tema de los que asumirá con responsabilidad es la gobernabilidad de la entidad, por lo que aseguró que trabajaría en coordinación con el poder ejecutivo y legislativo. Conozco las siete regiones de Puebla y los verdaderos problemas que enfrenta el Estado. M. Entrevista en Ademagente de Puebla, el coordinador de la fracción alianzista en Puebla, Gerardo Hila, a Geri Ladash expresa su disposición de trabajar coordinadamente con sus paredes de la... Queremos saber tu opinión. Comentarios favoured by Facebook comments.